¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Yo qué tal? Bueno, pues chavales, quiero agradeceros, ¿vale? O sea, me ha hecho muy feliz que os hayan gustado. Los últimos tres días o así, más o menos, he estado hablando de videojuegos, de noticias y demás. Y os ha gustado mucho, y joder, por ejemplo, el de Tokedon, que se habló de gente que ha hecho... Joder, os hablo de cositas, ¿no? De videojuegos, y la noticia era de que unos chicos habían hecho trantas. Bueno, no habían hecho trantas, sino que habían hecho Tokenon perfectos para el mundial de Tokenon y los habían descalificado. Entonces, joder, os ha gustado mucho, y creo que voy a seguir todo ese candino. De vez en cuando voy a subir gameplays, claro que sí. Sobre todo voy a subir juegos que directamente no se intentara streaming, ¿sabes? Y que os guste y tal. Pero, joder, me ha hecho muy feliz que os hayan gustado tanto los tíos charlando de videojueguitos y... A mí me ha hecho feliz, así que os doy a traer más tiraditos así. Y bueno, hoy tengo que hablaros de The Last of Us, parte 2. A ver, os cuento la noticia y vamos a hablar un poquito también, ¿vale? La noticia es que acaban de hacer una entrevista en un programa al co-creador de la serie, de The Last of Us, ¿vale? Si no lo habéis visto, es una muy buena serie, ¿vale? Os la recomiendo mucho. Sobre todo si os gustó jugar a los juegos. La verdad es que la serie está muy guay y aporta algunas... O sea, es muy cielo al juego, pero también aporta cosas, ¿vale? Por ejemplo, hay creo que son dos catítulos que como que cuentan la historia de dos chicos gays que se conocen en el video de este apocalipsis. Y al final terminan siendo amantes y como que los des de su vida, ¿vale? Básicamente. Y creo que es algo muy interesante aportar de The Last of Us. Porque The Last of Us yo creo que tiene un lore muy guay, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Que bueno, que ha hecho una entrevista y tal. Y el tío ha comentado que a él le hubiese gustado que The Last of Us... O sea, le gustaría que The Last of Us, porque van a hacer la serie del primer juego y del segundo juego, ¿no? Que dice que le gustaría que tuviera cuatro centoranas. Ni más ni menos. Porque cree que es un buen número. Y a mí, sinceramente, me parece guay, ¿vale? Obviamente, el segundo juego es bastante más largo del tíder, ¿no? El tíder juego, digamos. Los hechos del tíder juego han salido ya en la tíder. El segundo juego, ya sabéis, es bastante más largo. Y también creo que es eso. Que igual que nos pusieron la historia esta de los chicos gays que digamos que nos salen en el juego y tal. Pero que enriquece mucho la historia en general de la serie. Porque yo pienso que si hay algo que se debería aprovechar o todo lo menos... Yo creo que, por ejemplo, el The Last of Us 3 no debería ser The Last of Us... O sea, sí. Podría ser The Last of Us 3, pero que fuera otra historia. Aunque creo que el mundo de The Last of Us... El lore que tiene, todo lo que tiene. Creo que es capaz de contar historias increíbles. Y es lo que os digo yo, para mí... The Last of Us no es un juego de zombies. The Last of Us es un juego de personas. Es decir, para mí lo más importante de las tojas que últimamente hay zombies y no sé qué, no sé cuánto. Para mí lo más importante es las relaciones entre los personajes y los sentimientos que tienen según lo que han vivido y demás. Eso es lo que me parece más increíble, ¿no? Cómo pueden ser los humanos, ¿no? En una... Cómo te conviertes en humano o en monstruo según las situaciones. Porque no sabíamos que tanto Joel como Eli al final son todos los monstruos. Aunque sean los buenos, ¿vale? Pero son todos asesinos, han matado a mil millones de personas. Entonces... No sé, creo que lo más importante de las tojas es transmitirte la... Transmitirte cosas. Y creo que cuatro tentadas estaría muy bien. Porque aparte de la historia que nos cuenta el juego. Creo que atortarían pequeñas cosas o pequeñas historias y tal. Que enriquecerían el mundo, como ya os he dicho. Como la... La parte de los gays y demás. Y no sé, a mí me ha parecido bastante guay. Quería comentarlo y espero que os haya gustado el video. Y... Deciéndo, nosotros... ¿Te transmitiríais solo una segunda temporada ha sido muy a saco? Resumiendo... Lo que pasa en el de las tojas dos. O... Os moriría que todo el mundo nos sacaran dos temporadas más. O incluso tres. No sé, ¿qué opináis? Por cierto, ¿habéis visto la serie de HDO? Si no lo habéis visto... Tendréis que verla. Porque es increíble. Y ya todas estas cositas muy, muy chulas. Y ya está, chavales. Espero que os haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Chao.